¡Oh por dios! Adiós copiar Solo detente, detente Lo opuesto es lo que me atrae más Tan grande, tan grande Somos tan grandes, tan grandes Puedes ganar miles si tienes la fe La fe, la fe Dios lo es todo Copiando a un dios que creer Tal como un dios se parecen Te quiero tanto, tanto Y estoy tan loca por ti Mala intención Que cruel, por dios, mala intención Que cruel Deteso, eso, ya no creo en ti Ese cabello, cosa se apoca y ese olor Esa ropa, su perfume, maquillaje, su color Invita a un dios se verá Un dios se quiere parecer Esa cinta, esa idea, esa opinión Es el carisma, se chiste y ese tono de voz Invita a un dios se ve solo Copiar, copiar, de envidia me mata Copiar, copiar Es la naturaleza de la maldad encarnada Este aparato mira desde arriba y te escumbe Se hace mas difícil resistir siendo inactivo Una luz farpadeante consumida por su ego Fingiendo ser un dios aunque se niegue su existencia Empecé el estornándose para tomar el truco Mantras autocontroles continuos como reclamos ¿Lo sabías? ¿De qué hablas? No lo sé, idiota, ¿a qué te refieres? No comprendo lo que dices Y solo me hace dormir Me aburre, no entiendes Todo se aburre, no entiendes Dame un ritmo que bailar Y entonces, tío Detente, detente Solo detente, detente Todo puesto me comienza a encantar Pequeña, pequeña, muy pequeña Pequeña, tan luce y tan solitario Está genial, genial, genial Dios lo es todo Copia a un dios que juega Tal como un dios se parece Mori, mori, mori Mientras dices que estás muy bien Desesperar, salve A un dios en el enfe Nosaje a tal que el falso yo sentía Ese título, arte Esa historia que leí La canción, esa música y todo lo que oí Copiando a un dios se ve A dios se quiere parecer Esa cita, es hay desopinión Esa cara es más hechice Y ese tono de voz Invita a un dios se ve Solo copiar, copiar de envidia me mata Copiar, copiar Adiós copiar El amor suele durar, terminar Y la muerte es para la habitación final Poder entenderlo solo me hizo mal Quería ser ignorante Disfrutar, bailar, vivir